Hola a todos, soy DomPJC y esto es un truco de ajedrez Y bueno, espero que os guste como siempre y el truco es el siguiente Yeah, trata sobre cómo ganar a tu rival de ajedrez, o sea a la máquina En cualquier dificultad, obviamente este truco está más ideado en difícil Ya que es como me costó, en fácil en medio se puede ganar perfectamente Pero en difícil la verdad es que es bastante, bastante difícil A mi me costó unas 4 partidas, perdí 3 y gané la última Pero he descubierto una forma que la ganarás, aparte de más rápido Te llevará menos tiempo ganarla, también te costará menos pensar Es más sencillo, ¿vale? Así que bueno, el truco está en poner la dificultad, la que queráis, ¿no? En este caso es difícil Y poner un temporizador, ¿vale? Poner un temporizador al mínimo tiempo posible Que en este caso también es 5 minutos ¿Se puede poner a más tiempo? Sí, ¿qué pasa si pone, por ejemplo, a 10 minutos? Pues que la partida va a terminar antes de que termine el tiempo Entonces es como si pusiéramos tiempo infinito Por tanto, va a ser la misma dificultad que antes En cambio, si lo ponemos a 5 minutos El tiempo va a acabar antes de que acabe la partida Por tanto, si nosotros llevamos un mejor tiempo El rival, la máquina, pues perderá por el tiempo O sea, cuando su marcador vaya a 0 O sea, se quede en 0 Pues terminará Así que bueno, ese es el truco La verdad es que es bastante sencillito Pero bueno, hasta que no se dice Pues no, no, no cae En fin, espero que os haya gustado este truco Que la verdad es bastante sencillo Y bueno, por último Decir que tengo un canal secundario Que es de ajedrez Que se llama Don Ajedrez O que os lo dejo en la descripción Y en el vídeo Así que bueno, podéis visitar ahí en el vídeo Y os llevará directamente a ese canal ¿Y qué ofrezco yo en ese canal? Bueno, pues ofrezco una serie, por ejemplo Como Aprende Ajedrez cuando empiezo café Que es una serie que está indicada para la gente Que no sabe jugar muy bien al ajedrez O que simplemente quiere aprender a jugar al ajedrez Esa serie está compuesta de 5 vídeos Así que bueno, en conjunto Esos vídeos pues durarán menos de una hora Así que en menos de una hora tenéis 5 vídeos Y tendréis la posibilidad de aprender a jugar al ajedrez O de mejorar vuestro nivel de ajedrez También tengo otras series como Juegos para mejorar en ajedrez En esta recomiendo juegos que no son de ajedrez Pueden ser de tiros, de reflejos, de lo que sea Y esos juegos nos mejorarán nuestro razonamiento Lo cual influirá a su vez En una mejor comprensión del ajedrez También tengo series de Guastó Como Puzzle de Camilo Y Mate en una y dos jugadas En fin, no me entretengo más Sabed que tenéis los links a estas series En la descripción Y ya está Espero que os haya gustado Y recordad dejar el like Que tanto me motiva Así que nada Hasta más ver Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!